Auxilian a familias que sus domicilios se inundaron en Guanaceví. A consecuencia de las constantes lluvias en la cabecera municipal de Guanaceví, Durango, se inundaron algunos domicilios, acudiendo elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública a través del mando único para auxiliar a los vecinos a ayudarles a sacar el agua y que pudieran normalizar sus actividades. Los oficiales acudieron ante la llamada de auxilio, siendo varios los domicilios que se encuentran en la parte baja de dicha cabecera municipal, procediendo a acordonar el área y también ayudarles a sacar el agua de sus casas y asegurar sus bienes, realizando la evacuación de algunas familias en los casos que fuera necesario. Los oficiales se mantienen alerta en coordinación con otras corporaciones como Protección Civil y Cruz Roja para atender cualquier tipo de emergencia surgida de las fuertes lluvias, que en base al pronóstico continuarán hasta el fin de semana.